Y hace un ratito hablábamos de los serios inconvenientes que está ocasionando la faltante de gasoil. Tal es el caso de la situación de los transportistas de carga que comenzaron un paro por tiempo indeterminado por esta grave situación. Un paro que se hizo sentir muy fuerte en las rutas del interior del país. Tal es el caso de Rosario. Y para hablar de este tema vamos a tomar contacto con nuestra compañera, con Flavia Padín. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Así es, como tal cual lo contás. Este es un reclamo que llega por otra parte, y no es menor el contexto, en medio de la cosecha gruesa, ¿no? Que tiene un mayor impacto, como bien lo decías, hubo todo tipo de manifestaciones en las rutas. Este paro comenzó a la hora cero de este día lunes y se termina por un tiempo que no tiene fin. Es decir, tiempo indeterminado. La ocasión tiene que ver con la faltante del gasoil y está vinculado al precio que tiene este combustible. Nosotros estuvimos conversando con referentes de la Federación Nacional de Transportadores Argentinos. Fuerza tiene un acatamiento del 100%, no hay camiones cargados con cereal, no transitan, el acatamiento es grandísimo, nunca hemos visto un acatamiento tan grande. Si bien nosotros convocamos y el acatamiento es muy buen recibido, hoy en día hay camiones autoconvocados, hay camiones particulares que están subidos en las asambleas a la vera de la ruta para pedir que se arregle esto. Todos estos camiones que ves aquí son camiones vacíos, que han descargado y que se quedan a hacernos el aguante, como decimos nosotros, para este reclamo. Se mencionaba que en Córdoba podrían no adherir a la medida. No, es mentira. En Río Cuarto se están subiendo ahora a la ruta. Tenés en Obispo Trejo, tenés en Vicuña Maquena, tenés en... Bueno, montones de lados. ¿El paro por cuánto tiempo es? Tiempo indeterminado hasta que, bueno, nos atiendan, porque cuando vos vas a una casa primero tocas el timbre, después golpeas las manos. Y si no te hacen caso y sabés que la gente está adentro, ¿qué hacés? Patear la puerta hasta que salgan. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Están pateando la puerta para conseguir qué? Para conseguir que nos escuchen y que podamos entender el suministro de combustible que no está, el precio real que va a tener, y tomar medidas para los accesos, para un montón de medidas que estamos tomando junto con esto. ¿Por qué la medida de fuerza ahora, cuando ya está la cosecha gruesa aquí? ¿Por qué no se pudo avanzar en antes? Porque no nos hicieron parar ahora, ¿por qué? Hace 15 días atrás empezaron los primeros aumentos de combustible. A partir de los primeros aumentos empezó el desabastecimiento. Y si no podemos trabajar, si tenemos poco abastecimiento, prácticamente nada. Un camión que tiene que cargar 30 litros de combustible para recorrer 100 kilómetros de cargada y vacío, tiene que pasar por dos o tres estaciones de servicio para conseguir combustible. Ese es el problema por qué nosotros estamos aquí en este momento. Pico de cosecha que tendríamos que estar trabajando, llevando la riqueza de nuestro país, para que se esporte y que entre en divisa. Tenemos que estar acá. Flavia, y una vez más, tenemos que hablar de estos ladrones que siguen siendo protagonistas, siguen siendo protagonistas de episodios insólitos. Estamos hablando de estas personas que ingresaron a robar una vivienda, fueron reducidos por los moradores y después los dueños de la vivienda fueron quienes quedaron presos. Bueno, ¿qué pasó ahora? Bueno, sigue un capítulo más de esta novela, ¿no? Que parecía increíble, como hacías el raconto, sobre finales del mes de febrero, en la localidad vecina Rosario, la localidad de San Lorenzo, ocurrió un episodio de robo. Dos personas ingresaban a esta vivienda de San Lorenzo robando algunas pertenencias, fueron interceptados por los dueños, un papá de familia y sus dos hijos, fueron retenidos y luego fueron entregados a la policía. Cuando se hace la investigación, la policía determina, y es lo que se está investigando ahora, que estos dos ladrones fueron sometidos a presuntas torturas por parte de los dueños de esta casa, fueron obligados a contar dónde habían llevado las pertenencias que les habían robado y fueron privados de su libertad en forma ilegítima durante varias horas. Por eso esta familia, que fue afectada por el robo, hace 35 días que está presa. Este papá de familia, junto con sus dos hijos, hace 35 días que están presos por determinación de la justicia, que está investigando si realmente actuaron con alevosía, actuaron con excesividad, privando de su libertad a estos ladrones y los sometieron también a torturas. Pero el caso es que en esta situación, esta familia que fue víctima del robo sigue presa desde hace 35 días por esta investigación y los ladrones, ambos, recuperaron la libertad. ¿Cuál es el nuevo capítulo? ¿Cuál es el nuevo eslabón en la cadena? Que sobre finales de la semana pasada, estos dos jóvenes ladrones fueron nuevamente detenidos por un nuevo episodio de robo, en este caso le robaron la cartera a una mujer. El sábado fue la audiencia imputativa y uno de ellos nuevamente está preso. El otro nuevamente recuperó su libertad. Llama poderosamente la atención esta situación porque las personas que están siendo investigadas por haber actuado en forma excesiva en el robo en su casa, están privados de su libertad. Pero los ladrones que fueron encontrados cometiendo el delito infragante, uno de ellos al menos ha recuperado nuevamente su libertad. Esto ocurre en la ciudad de San Lorenzo, en la justicia de San Lorenzo, y bueno, son muchas más las preguntas que las respuestas, claramente, ¿no? Bueno, sin palabras, Flavia. La verdad que no hay mucho más para agregar, yo creo que cada uno saca sus propias conclusiones. Te agradecemos muchísimo por este contacto y como siempre, hasta mañana. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana.